¡Suscríbete al canal! 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 zombie, ya lo tengo visto, ya lo tengo visto ¡Ve! ¡Ah, güey! ¡No mames! Sería bueno de que fuera un poquito más hardcore, que no pudiera recuperar vida, a menos con manzanas de oro, así que fuera tan igualito, ¡ay, güey! Que fuera muy parecido a un UHC pero pues lamentablemente aún no tengo aún no está eso, chicos. Quería, quería hacer esto en PC, pero pues dije, no, güey, ¿cómo voy a hacer esto en PC si mi gente mis hashtag gamersitos son de Pocket? Entonces pues dije, no, güey, ¿cómo los vas a decepcionar de esa manera? Willy, ¿acaso estás idiota? Y dije, sí, sí estás idiota, pero pues tampoco tienes que estar tan idiota la DVD. Ok, ya pantaloncitos y botitas, y ok, chicos, ya casi vamos, fue el hierro. Este episodio es la, es, este es el verdadero así, pro ok, necesitamos más hierrito ok, y dos, ok, ya está. Creo que ya me alcanza para esto, ok, directamente ya está. Entonces, así, ¿no? Típico que se me cae el casco. Ah, güey, se me, se me, no, ok, ah, ok. Eh, vamos a comer un poquito, no, no tengo hambre, neta, pero ¿por qué no recupero vida? Ok, ya recuperé toda la vida. Ok, entonces vamos a recoger esto. Ah, GG, GG pico, ok, ya está. Y, ok, vamos a, vamos a la, a esta Dash Room, creo que se llama. Dije que me iba a hacer un poquito de antorchas, pero pues se me olvidó, GG. GG las antorchas. Ok. No encuentro nada, la, neta, neta, güey. Es fucking neta, güey. No encuentro absolutamente nada, güey. Ok. Yo sé que está sonando algo, chicos, yo sé que está sonando algo, es mi dispositivo móvil. Ah, acabo de poner un tweet diciendo que estoy grabando una nueva serie. Ok, encontré algo, encontré algo. Diamantes, no, hierro, ok. Eh, antorchas, esto que puede servir para hacer algún, algo. Esto no me interesa la, la DVD, es simplemente llenar espacio a lo tonto. Ok, y, neta, ya no hay nada, güey, neta. Yo recordaba mejores estas cosas, güey, no mames. Ok, chicos, entonces, básicamente, chicos, les quiero decir de que si a ustedes les encanta esta serie, pues apóyenla con un super, pero super mega like, apóyenla super, petenla botones de likes, petenla reproducciones, chicos. Como les digo, aunque no me voy a basar en las reproducciones, pero sería bueno de que muchas, mucha gente mirara esta serie, porque pues realmente, no sé, es una serie la cual, eh, muchas personas me pidieron, me pedían casi siempre en todos los directos, Willy, vas a hacer una serie de supervivencia, Willy, ¿para cuándo esto? Y pues hasta hace unos días que me decí, dije, bueno, podemos probar, no podemos intentarlo, eh, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos, vamos a intentarlo, güey. Ok, entonces, pues, véanme acá, a, tratando de hacer una serie de supervivencia, ¿no? Ok, y vamos a picar esto. Evidentemente ya sé que voy full hierro, pero pues, eh, no mames, no mames, cabrón, ¿qué pedos tú? Ok. Pensé que me iban a matar, chicos, pensé que me iban a matar. Y el otro güey vino así super, ok, acá encontré hierro, eh, iron, perdón, eh, sí, no, oro, ¿está bien? ¿está bien? Dicen que cuando encuentras oro, eh, es porque, ah, ah, cerca hay diamante, entonces, pues. Ah, creo que solo es un mito, la DVD. La DVD. Neta, otra vez va a empezar este cabrón. Vamos a bloquear, no lo quería bloquear, me va a sacar del micro, neta. Me va a sacar del mundo. Creo que es este. Ah, no, ¿cuál? ¿Quién es? Noski, noski, ver, ver perfil, ya, ya puse ver perfil, güey, pero no me aparece su puto perfil. Y, así, agregar amigos, más, ¿dónde se bloquea? Información, panel, logros, información, ¿dónde lo puedo bloquear? Puta madre, bloquear, aceptar, ya está, chicos, GG. Ok, entonces, pues, entonces, chicos, pues, vamos a seguir acá, relativamente, eso es lo que no me gusta, eh, muchas personas pendejas como ese güey, me mandan así solicitudes, y chicos, como se los digo, se los repito una vez más, no es porque sea mamón, pero pues, no, chicos, simplemente no, y listo, ustedes tienen que entender, yo soy el dueño, yo soy quien dice si quiero jugar o no quiero jugar, en este caso no quiero jugar, eh, y pues, tienen que entender, ¿no?, de que no quiero jugar, pero hay pendejos como ese güey que no entienden que no quiero jugar, pero bueno, ¿qué se le puede hacer, no?, simplemente es bloquearlos y listo, después de que me tachen como mamón, pero, ne, ¿vieron quiénes, ¿vieron quiénes son los, los que parecen niños rata hostigadores?, pero, ne, y se los apuesto que ahí después me va a estar hablando por Twitter, eres un mamón, me bloqueaste, eres una faja de verda, güey, yo soy tu sub, güey, yo soy tu sub, y como soy tu sub, me tienes que dar lo que yo crea, lo que yo quiera, güey, yo te mantengo, güey, pinches pendejos, ay, güey, me enoja, neta, me enoja, oye, chicos, yo creo que, ah, la serie por acá, por acá va a quedar este episodio, la DVD, antes de que me enoje más, neta, ya no encuentro nada, miren la lava, qué feo hace, mira, toda estática, la DVD, podemos recoger esta lava, esta, ajá, esta lava la podemos recoger para hacer una cubetita, y para después hacer, a, un, cómo se llama esto, un portal al nether, creo que se llama, sí, 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 no mames, pendejo, güey, cómo se te ocurre tirarte así, puta madre, puta madre, vamos a ver cuánto llevo, llevo de capítulo, ok, y vamos a ver, ok, nos vamos a quedar unos minutitos más por acá, la DVD no llega al minuto 10, oh, ya, ya, eh, chicos, realmente yo casi nunca he jugado, en serie de supervivencias, entonces, eh, también quisiera hacer una serie de supervivencias, con otros, otros creadores de contenido de, NCP, pero pues, la DVD no sé, no, la DVD no sé con quién, ustedes díganme por favor, no me vayan a decir, MonsterDroid y todos esos, porque pues realmente, esos güeyes son super subidos, a nadie le hablan, solo ellos en su camino, entonces, no me digan, MonsterDroid o otro pendejo, así super grande, Android Fast y todos esos, no, porque no los pelan, tienen que ser con youtubers un poco pequeños, como 20 mil, 30 mil, por ahí, ahí vamos a ver con quién se puede hacer una colaboracioncita, o algún videíto, no sé, algo estaría super genial, poder grabar con algunos chavalísticos, pero no, ¿ya no encuentro la salida de esto? ¿La DVD? Puta madre, me cago en todo, no encuentro la salida de esto, no sé por dónde será, creo que quizás por acá, evidentemente confirmamos que no es por acá, confirmamos que no es por acá, ok, quizás sea por acá, no, ¿sí o no? Ah, creo que no, ¿qué estoy haciendo? Hashtag el pendejo, ¿qué estoy haciendo, güey? Neta, ¿qué estoy haciendo? Por acá, es como una salida, ¿no? Ok, me gusta que sea acá la salida, porque realmente ya no quiero ir por allá, ok, acá, ok, y, por acá se mira, ok, acá encontré más, más, ¿cómo se llama esto? Oro, ah, no mames, GG serie, GG serie, GG serie, uy, no mames, no mames, se, ay, güey, se los juro, dije no, GG serie, y como es una serie, ah, super hardcore, pues no puedo hacer nada, chicos, ah, no mames, se me fue todo, chicos, Willy, ¿para qué quieres el Rep Song? No lo quiero para nada, pero necesito experiencia, entonces, pues, podría ser una buena opción, igualmente, podría encontrar diamanticos por acá, güey, mi fucking agua, ahí está, qué pedo, ok, chicos, entonces, yo creo que por parte, eso sería todo, nos vemos en la próxima, adiós,